Atención pueblo peruano, que Ollanta ha llegado, que Ollanta ha llegado. Vengan con ciudadanos, vengan hermanos, y demos nuestro voto a un gran peruano. Vengan con ciudadanos a dar la mano, para un gran patriota y buen ciudadano, Ollanta o Malá. Con Ollanta tendrá, mejor educación, un futuro mejor. Ollanta, porque quiere al Perú, con Ollanta verá, el Perú cambiará. Porque Ollanta es del pueblo, peruano de verdad, con Ollanta verá, el Perú triunfará. El Perú triunfará, con Ollanta de presidente, el Perú ganará. El Perú triunfará, con Ollanta verá, el Perú triunfará. El Perú triunfará, con Ollanta verá, el Perú triunfará.